Música 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 Ya con el sangue, no la sabéis, que se le quita buena, que se le quita bien, que se le quita buena, que se le quita buena, que se le quita bien. Ay caramba, que no hay noven en lima, ay caramba, que no hay noven en lima, se le fue malo, no me tiras mal, se le fue malo, no me tiras malo. Ay ya. ¡Aqueles! Es un paparrero en la cabeza ¡Aqueles! 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 ¡Aqueles compadres! Oye esa guarita me dice así Mi colega te vas a pedir Mi colega te vas a pedir Mi colega te vas a pedir El hotel 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!